El Señor es el pastor, nada me faltará, en los lados del delicado es pastor, nada me hacer, junto a la red hermoso del pastor de Alá, aportará mi alma, me guiará por ser de la justicia, por amor de su nombre, aunque ande en baile, en sombra de muerte, no te me anima a alguno, porque tú estás conmigo, tu varejo te ha llevado un día, mamén, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa estaba usando, ciertamente viene la misericordia, me seguí en todos los días de mi vida y en la casa de tu amor, alejó a los días, palabra del Señor. Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre creador, hoy te pedimos Padre celestial, que le dé fortaleza a la familia, que los ayude en este momento tan duro, Padre celestial. Todo lo que le pedimos, gracias en buen nombre de nuestro Señor, nuestro Padre supremo y por el Señor. Padre amoroso, Padre��.